Para la televisión española es un auténtico lujo el poder completar su oferta de canales y su catálogo de canales internacionales y desde luego para la dirección comercial es uno de estos productos que te llegan al alma porque efectivamente todos hemos sido niños y que estamos convencidos de que llegamos más directamente al corazón de las personas a través de los niños. La marca es la misma que Klan en España pero efectivamente es un canal destinado a América ahora mismo y a toda América, Estados Unidos, Centroamérica y Latinoamérica. Una confianza y una seguridad en los contenidos del canal enorme que es el posicionamiento que ha tenido RTVE con Klan en España. La filosofía y la línea editorial es exactamente la misma, no los contenidos. La trayectoria de 27 años de experiencia que tiene Televisión Española a nivel internacional nos ha puesto en una posición extraordinaria a la hora de sacar cualquier producto. Si a esto añadimos esa experiencia de 27 años con el producto que tenemos en España estamos convencidos de que tenemos muchas oportunidades de que sea un auténtico es.